¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Quiero hacer de nuevo hincapié en un asunto o en un tema que yo creo que es de vital importancia. ¿Y por qué? Porque es sobre el precio de los vehículos eléctricos. Sí, ya sabemos que están caros y demás, pero no es precisamente lo que eso os quiero decir. Y es que he visto, bueno, pues tanto en concesionarios, como en artículos, como en publicidad, que todavía se sigue empleando menos, pero se sigue hablando mal del precio de los vehículos eléctricos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque a la hora de darnos el precio del vehículo eléctrico, no lo dicen, un precio muy atractivo y resulta que ese es el precio que sería si nos acogemos a las ayudas en este caso del Plan Moves 3. ¡Claro! Son unos 7.000 euros de descuento aproximadamente. Y, oye, que para tener ese precio tan bonito que me han dicho, pues lógicamente tengo que hacer todo el proceso del Plan Moves 3. Habrá gente que lo quiera hacer, habrá gente que no quiera hacerlo, habrá gente que, bueno, por lo que sea, a mí dime el precio final que yo tengo que pagar, que si luego, bueno, pues tengo una serie de descuentos, una serie de, bueno, pues ayudas, perfecto, bajaré ese precio, pero dime primero el precio total del vehículo y luego ya hablamos de ayudas. Pero no me engañes así, porque el precio que vas a tener que pagar es el precio real, menos el descuento del concesionario que es directo. Vale, hay algunas casas que dicen, sí, sí, que las casas automáticamente ellos te dan en Plan Moves 3 y luego ellos ya se encargan de cobrarlo. Esto vale lo que quieras, muy bien, pero me estás engañando ya desde el primer momento. No es el precio real. El precio real está aquí, tú me dices este, que luego hay un camino para llegar a este precio. ¿Dale? Esto no me gusta, es decir, estas prácticas no me gustan. Dime el precio real, que yo sea consciente y luego de ahí, bajo, lo que quieras. Pero estar aquí abajo y después decir, no, es que, y no son 1.000 euros, que ya es. Estamos hablando de 7.000, porque te ponen el descuento máximo. Que luego, para llegar a ese descuento máximo, hay una serie de condiciones y requisitos. ¿Vale? Bueno, pues si alguien que tiene mano en esto ve este vídeo, por favor, no engañemos. Digamos el precio real y luego dices, bueno, pues si te aplica, tienes todos estos descuentos que te puedes aplicar, perfecto. Infórmame, dímelo, publíjamelo, pero dime el precio real. Porque esto me acuerdo yo hace ya muchos años, que antes se decía, un precio y luego resulta masiva. Yo no me puedo librar del IVA, así que te lo tengo que pagar. Menos mal que por fin se consiguió y ya todo está publicado con el IVA incluido. Pero vamos, aquí dentro de poco vemos que el precio del vehículo menos las ayudas, el IVA. Bueno, en fin, creo que me habéis entendido a qué he querido explicar. Decimos el precio real y luego ya nos hace ilusión que baje. Al revés, joroba mucho. Por no decir otra palabra. ¿Qué opináis y pensáis? Abajo en la caja de comentarios, como siempre. Venga, mañana nos vemos. Vamos. Vamos.